Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestra sección de entretenimiento. Hoy comenzamos con excelentes noticias porque una bogotana llena de amor, cariño y lo mejor, raíces o cañeras, hace parte del selecto grupo de Andrés Cepeda en La Voz Colombia. Nací aquí en Bogotá, mi familia es de Ocaña toda y yo viví en Ocaña cuatro años. Todo lo que necesitaba que pasara en mi vida pasó ya en Ocaña. Cuando parecía que el capítulo de anoche en La Voz Colombia estaba a punto de terminar sin ninguna cara conocida, aparece ella, Falomeliza Camargo, una joven que aunque nació en Bogotá, por cosas del destino, vivió gran parte de sus años en Ocaña, tierra natal también de sus padres. Y como por arte de magia, o mejor, por talento en su voz, impactó de manera casi que inmediata, a Cepeda, Fanny Lu y Santa Rosa. Cepeda, Fanny Lu y Santa Rosa. Falon decidió quedarse con el que primero, a ojos cerrados, confió en su voz. Y para los que todavía dudan del talento que tenemos los ocañeros para bailar, actuar, pintar o cantar, mejor enorgullezcanse con Melisa Camargo, que durante su audición no dejó de mencionar lo mucho que ama a su linda Ocaña. Un saludo a todo el mundo en Ocaña, los amo, los extraño, yo quisiera volver allá. Muy bien, excelente mujer y talentosa cantante. Seguiremos paso a paso su recorrido por la voz Colombia. Y sigamos hablando de esos personajes que ahora hacen parte de la televisión nacional, porque como era de suponerse, Sergio se llevó por primera vez la protección de la semana en protagonistas de nuestra tele. El protegido es... ¿Eres tú, Sergio? Luego de recibir tan buenas opiniones por parte de los jurados de protagonistas de nuestra tele, Sergio escuchó por primera vez la anhelada protección de la semana, demostrando a todo Colombia que tiene madera para la actuación. Estar protegido esta vez es algo que, para lo cual, se ha venido trabajando mucho tiempo. Dos, agradecerle a toda esa gente de Colombia que apostó por mí y que me regaló su voto para ingresar aquí a la Casa Estudio. Cierta forma es como retribuirle en una parte que no se hayan equivocado. Y agradecerle también a mi familia, que siempre ha estado ahí, que siempre me ha apoyado en todo. Pero lo que Sergio no sabe es que tal vez hoy o mañana recibirá una grata e inesperada visita, que de seguro lo dejará perplejo. ¿A quién vas a invitar al cuarto? ¿Se te ocurre alguien así como de rapidez? Pues sí, yo creo que ya habíamos tenido la oportunidad de hablar en Llegado Caso de que pues las únicas dos personas de las que estamos aquí que no hemos tenido la oportunidad de ingresar al cuarto ha sido Omar. Muy bien, felicidades a Sergio. Y ahora pasamos a un excelente recomendado para los amantes del séptimo arte, porque el cine Leonel de estará proyectando este fin de semana la película El Ataque. Hey, ¿puedo enseñarte algo? Este es tu casa de la casa. Este policía del copiloto acaba de ser rechazado del trabajo de sus sueños en el servicio secreto, que consiste en proteger al presidente. Y para no decepcionar a su pequeña hija con la noticia, la lleva a un recorrido por la Casa Blanca, justo cuando el complejo es secuestrado por un grupo paramilitar fuertemente armado. Ahora, con el gobierno en caos y contrarreloj, todo depende de Cal para salvar al presidente, a su hija y al país. Este es John Cale. Estoy en la Casa Blanca. Alpha One, ¿tienes el objetivo? Roger that. Estamos tomando al presidente en la biblioteca. Eso es la biblioteca. No se pierdan de esta excelente película en el cine Leonel. Muy bien, de esta manera llegamos al final de nuestra sección de entretenimiento. Les deseo a todos ustedes un feliz fin de semana.